Así que pues está raro. Yo resolví el problema de la mención de color rojo, solo tuve que cambiarme de navegador, ok. Bueno, no se vio lamentablemente por culpa de esta estupidez, pero creemos contra un troll de hielo. No me morí por si tenían la duda. Pero eso es todo, no se perdieron de nada. Se me sigue trabando, pero es posible que se haya llenado más. Ok, aquí en Twitch me aparece que estamos bien. Ustedes me harán saber si a todo el mundo le falla. Ok, parece que todo bien. Hay un buen de sangre aquí, what the fuck. ¿No se traba o qué? Parece que seguimos bien, por ahora. ¿Qué tal mis chibius jesus? Saludos. Pues no, si es el教يador. 怒até. Podemos hablar ya. Ah. Ya, ya, ya. Jajajaja, intento meter. Ay, coño, no me lying. ¡Ay, coño! Pueyo al mundo. Ay, coño. Hola, soy yo. No hay mucha chance. ¡Más rayos! ¡A tu izquierda! Todo bien, ¿verdad? ¿Seguimos bien? Parece que sí. Los acreedores Cole Exploradores pueden aventar hogueras al piso. Si quieres tener espacio para maniobrear, elimina a estos enemigos primero. Seguimos joya. ¡Ah, caray! ¿Qué? ¡Kratos! ¡Están chieftains! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Abra! Ok. ¡Gracias por ver! 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 Creo que ya estamos fallando otra vez Ok, sí estamos fallando No se ha trabado por completo Pero ya veo que sí hay retraso Hay un retraso como de Dos minutos o algo así Otra vez Está muy atrasado No sé por qué Es posible que sí sea un servidor de Twitch Maldita sea Bueno, mientras este... Mientras no esté trabado Y solamente haya retraso Supongo que todo bien A ver, dinos algo Y lo comentamos cuando lo veamos A ver... Este fue el troll que derrotamos ahorita Por cierto Un troll que encontramos en Nidgar Los vientos transportaban su edad tan lejos Que lo pude oler mucho antes de verlo Envió este mensaje En el minuto de stream 12.40 A caray, dos minutos Efectivamente De repente se corta un poco Pero creo que ya no tanto Ya sabíamos que estás medio lento Pero así te creemos ¿Qué tal Giselle? ¿Qué está pasando esto? Pelear contra estas bestias Es una de las pocas formas De entrar en calor Sin un fuego Durante el invierno Lo valoro Pero es posible que se nos acaben Los trolls Ok, ese fue contra el que peleamos ahorita Y este fue contra el que peleamos ahorita también El líder de los saqueadores Ahora mismo lees el texto de B.C. Hagrkorn Ok, creo que con Krylas va mejor Ya se está recuperando un poquito la cosa Pero igual hay mucho retraso Mínimo ya no se corta Ya no está Insufrible como ayer Oluf Nautson El líder de los saqueadores Skull ya no será una amenaza Para los lobos de Midgar Atreus se ha hecho muy amigo De Specky y de Svana Desde su rescate Y con el tiempo Yo también he aprendido A depender de ellos Son leales y educados Casi siempre Espero haber podido Atenuar sus preocupaciones Ahora que este tal Oluf Olaf De Frozen No podrá volver a ponerles Las manos encima Ya está mejor Ok, sí, ¿verdad? Ya está un poco mejor Sí ha mejorado un poquito Bueno Mientras solo sea el retraso No hay problema Insignia de evasión elemental Ok Olaf Kratos contra Olaf La mejor pelea del mundo Vean este cofre Está cubierto de escarcha Qué buenos detalles Tengo de Asgardia No puedo mejorar Otra pieza de armadura Puedo mejorar Mejorar la escarcela Ya va mejor Qué bueno Qué bueno, gracias Confirmo que ya va mejor Ok Ya Sí, sí, sí A mí también Ya me parece Que está mejor Al menos en Twitch En OBS Me parece que sigue Tirando cuadros Maldita sea Pero bueno Ya están bien Emperios Decratos 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 Ah, qué bonito Chimsas, son chimsas, ¿no? Porque son mujeres Lástima que las canciones no defendieron a Olaf Cofre escarchado como las micheladas Está bien fuerte la inflación de plata Pestiecitas Ok De recibir 15 a 20 ahora recibes 1500 por lo caro Specky y Svana Specky y Svana nos sirvieron bien Y fueron compañeros bienvenidos en esta parte de nuestro viaje Veo su necesidad de afecto Siento un deseo de protegerlos y darles comodidad Me alegra que hayamos podido liberar Al reino de los saqueadores que mataban a sus familiares Si está dentro de mi poder No dejaré que ningún lobo pase por lo mismo Eso Ok, aquí en OBS Sigo viendo cuadros rojos Pero en Twitch está mejor Puede que sea en parte por el frío Porque ya está empezando a hacer frío Y ya está No sé No he visto ese edificio antes Ay, muy extraño en realidad Vamos a ver un mirador A los trenes toca A los trenes toca Muy bien Espera Una espalda que bloquea la entrada Se ve exactamente como la espalda de la estatura de Tierra Es otro pedazo de la espalda 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 de Tierra La parte más irreal de God of War Los pelones tienen corazón Lo viento congelado Lo viento congelado Ok 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 Supongo que si llamo a mi hacha voy a tumbar el escudo No Ok Ok Oh, 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 no había visto la rueda Sorry Ok 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 Eh no me digas la respuesta cámara Nooo No me digas la respuesta cámara OK Ok Es solamente la de un lado Ok 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 ¡Suscríbete! 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 Dicen que Twitter va a cerrar, entonces todo el mundo está haciendo cuentas de respaldo en otras plataformas, entre ellas Tumblr y pues desde hace cuatro años que no tiene tantos usuarios como hoy. Ya supe que cambia el color de mención, es una extensión del Google. ¡Ah, sí! La de Better TTV, ¿no? ¡Oh! ¡Bien! ¡Eso es el camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Use es el camino! ¡Gracias! ¡Use es el camino! ¡Use es el camino! Que se llama Better TTV Y hace que Este Pues te da diferentes opciones Para el Twitch Principalmente la usa mucha gente para ¿Cómo se llama? Para emotes Emotes extra Oh Por aquí ya no puedo subir ¿O sí? Ah no, sí puedo Ok Si me encuentro en Tumblr No soy Ya maduré Yo hace un tiempo Estuve mucho, mucho en Tumblr también Y después simplemente lo dejé de usar Sin ninguna razón en particular Eso sí, me debería Fue flojera volver a utilizarlo Oh ya recordé como se hace esto Claro, tengo que esperar a que se rompa Yes Que es ahí Listo Ayuda, no sé cómo voy a mantener vivo a Mauricio Hasta mañana en la mañana No Accesorio, castigo de sello Una variedad extraordinaria de cuarzo Codiciado por los profesionales de la magia Vanir Pero aquí sí, disparale Ay Ah, ok, ok Olvídalo No ¿Vale? ¿Tú, pero? ¿Este parece que se llama un tránsito abandonado a ti? Ay, sí Lo que hace Segrin Seguro como una puerta de baño A mí Esa clave que encontramos en otra parte de Segrin Creo que se va a unloque No cuando se rompió en dos Entonces, dejadnos encontrar la otra parte Ok, entonces necesito el otro pedazo de llave para poder entrar aquí Uff, uff, goodnight, ¿qué tal Venom? ¿Cómo estás? Cuerno de ira Vamos Ahora sí no me llevó la notificación de Twitch Está bien, no te preocupes, tuvimos unos cuantos problemas otra vez Ahora menos que ayer, afortunadamente, gracias a Dios Pero aún así, problemas No tenemos el equipamiento para esto Es probable que no podamos abrir la puerta de Tyr Si se presenta un acertijo como ese No tenemos lo que hace falta, creo Y con eso, me preguntaba si no deberíamos revisar el árbol de Raventree De hecho, sí Con esto de número 28 podemos abrir uno de los cofres perrones A ver si tiene una recompensa muy pasada de lanza Ya se corrigió el lag de dos minutos, perfecto Vamos de hecho a revisarlo de una vez ¿Qué necesitas hacer antes de encontrar las normas? ¿Por qué no? Vamos a Niflheim Un viaje rapidito Me dormí casi toda la tarde y ahora no creo tenerse hoy en un buen rato Pues mientras no tengas nada importante que hacer mañana, pues está bien A ver, ¿qué hay en estos cofres pasados de lanza? Oh, ataque rúnico fuerte Ok Aliento de Tamur Ataque muy potente que inflige daño a todos los enemigos dentro de un área extremadamente grande Uff Definitivamente sí Ok Ok Ok, qué bueno que la armadura fue lo primero que nos dieron Ok 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 de la fila de Faultbanger me falta lingote asgardiano no, pero en la escarcela si puedo si, si puedo bueno, faja no creo, vámonos aquí en la estrella creo que si es aquí ay, no era aquí me equivoqué de acceso místico bueno, vamos a la misión principal ya que andamos por aquí igual no creo que no nos vayan a dejar regresar entonces vamos to the mission está lloviendo y me mandaron a la tienda no manches te olvidé los que traigo ahorita están en rotitos de abajo empecé un charco no, quítate esos calcetines y ponte unos nuevos no, qué horror es horrible tener los calcetines mojados esta es la zona correcta pero no podemos ir más adelante en la escala quieto ¡ah! espero que los norans estén en donde adentro y estén seguro de decir no, no he perdido Midgard y Fimblewinter gracias vamos a ver pronto la tumba del rey ¿qué? ¡oh! ¡un troll! ¡ah! 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 Muy bien Ogro feroz Más brutos y desagradables que los ogros normales Me temo que describir a este es difícil Puedes incitarlos a usar su salto destructor Y que no te pegue te dará una oportunidad De atacar mientras se recupera Hazles todo el daño que puedas mientras te dan la espalda Pero ten por seguro que atacarán en el momento En el que te vean ahí Oh maldita sea Ah como fiegan Se están volviendo muy castrosos estos vatos Que atacan de lejos Cállate maldito cállate Toma perro El último enemigo Ah 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 Debería Ah Lo que es Ah Es Periódico. Oh si es cierto. Una balikiria. Oh. Ok entonces por fin vamos a... Por fin podemos abrir estas tumbas. Empuñadura inerte de no sé quién chorizos. Empuñadura inerte de no sé quién fregado ser eso. No sé dónde estará. Bueno. Pero estaba dentro de esa... como lápida. Me siento un recorrido de las ilusiones aquí. Puedo intentarlo. Oh no. No hay nada aquí. Una bala falsa. Estoy preocupada de eso. Tenemos que ver qué otros pueden encontrar. Típico de Norrnish. No sé cuál es la empuñadura de... No sé cuál es la empuñadura de... No lo había notado. No lo había notado. En el stream. Ya no se está cortando ni nada. ¿Verdad? No. No se está cortando. No se está cortando. No se está cortando. Vamos a ir a... Justo donde estábamos ahorita explorando... Ups. Justo donde... Andábamos explorando... Antes de... ir a Niflheim. ¿Ok? El stream todo bien, perfecto. Todo juego yo. A ver... Nada. ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! Ahora se murió Pues ya que estamos aquí Arriba escucho a un enano Así que vamos a explorar Escucha nomás esos cantos de batalla El puesto de avanzada Abandonado De hecho necesito una piedra de resurrección Ahora que lo mencionas Gracias I'll heat up the forge Oh ya no tengo dinero Pero podría haber mejorado este escudo Wow que rápido se acaba el dinero Repito tengan en cuenta la cantidad de enfrentamientos que hemos tenido Y todo lo que hemos saqueado Y ya se acabó el dinero Les y molletes GPI ¿Pelé? ¿Pelé? Es un tótem de estos Es como la vida real Alvis Pierroca Blood rune stain Bajas ocasionadas 78 enanos 3 otros Método de encarcelamiento Hibernación de Nott Ubicación de la prisión Midgar Fecha de liberación Nunca A menos que las brujas A menos que las brujas de Vanaheim Inventen una poción Que convierta la agresión En algo abrazable Aunque encuentres una reliquia Del despertar No la uses a menos que te mueras Por pelear Supervisor del encarcelamiento AS Como en Te voy a patear el trasero Si me sigues haciendo hacer Estos reportes Ok ¿Se podrán entonces Liberar a los troles? Aquí yo no lo veo ¿Está acá arriba? ¿Dónde está el troll? Ah Aquí está Creo que sí se pueden despertar Estos vatos Pero habrá que conseguir El equipo adecuado Para hacerlo Ok Está bloqueada esa onda Así que Fuma Yeah It's hard to see Sigrun's homeland In such a terrible state You know Mimir If you want to make a Fora your kingdom You might not like Everything you want So You want another before me There are worse things To discover About someone you love Yes There certainly are Por that Por Mimir ¿Hammoth? ¡Hammoth! ¡Hammoth deja vivir! ¡Hammoth deja vivir! ¿Hammoth? ¡Oh, perro! ¡Hammoth! ¡Adiós bracitos! ¡Pium! ¿No puedo saltar? ¿Más arriba? ¡Hm? ¡Mu&! ¡Fuu! ¡Fuuu! ¡Fuuu! , ¡Fuuu! 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 ¿Qué es lo que pasa? Muy bien Acomulladas el juego ahorita ¿Qué piensas de la ayuda que dan los NPC De tipo eso detrás de ti o deberías intentar esto? En el combate no tengo ningún problema Es... Uy Es en los acertijos donde les digo que está Medio chafa O sea no llevas ni un minuto intentando el acertijo Y ya te está diciendo que hacer En muchas ocasiones La Freya disparando Digo, pegándole ese top Ese vato, perdón Y no hace nada Ok ¿Gratos sabe tocar la lira? No tiene idea Si es una lira, ¿no? Sí Lira Un instrumento de cuerdas Una lira para ser más precisos Kratos dice que sabe tocarla Pero se niega a hacerlo Eso quiere decir que O está mintiendo Es posible O está decidido a negarme un momento de placer También es posible Aunque ahora que lo pienso Este es probablemente Uno de los pocos artefactos Que sobreviven de su tierra natal Tocar las cuerdas de la lira Podría hacerlo pensar en aquel lugar Tal vez aún no se encuentre preparado Para algo así A lo mejor lo que hicieron Que se sintiera muy Dark Souls Y la gente se enfadaría De no saber pelearle A los monos Ya tiene un Zelda A ver qué A ver que me toque una Tiene sentido ese espartano Este Sí, lo que les decía ayer Si hubieran puesto Les digo, a lo mejor Ya estoy diciendo muy exigente Pero si hubieran puesto una Una opción para que La dificultad de acertijos Y de combate fuera por separado Como en algunos Silent Hill Sería excelente Porque Siento que O sea, neta A veces apenas llegas a un lugar Donde hay un acertijo Y ya te están diciendo En el combate Si es necesario O bueno No es necesario Necesario Pero si se siente real Que si estás en medio de un combate Con un colega Pues te diga Detrás de ti O cuidado Están a punto de atacar O algo así Pues no es tan No es tan descabellado Imaginar algo así Tienes unas flechas No sé si lo habrán notado Pero Kratos A su alrededor Tiene unas flechas De colores Que indican Cuando se acerca Qué tipo de ataque No Ahí está muy arriba Y con eso Pues tú Puedes saber Cómo está la pelea Pero que te digan Un diálogo A veces ayuda Pero se siente natural Eso no me molesta Unos cinco minutos atorados Sí, o sea Eso Según yo Es lo normal Hay muchos juegos En los que Llegas a un lugar Y te atoras Y ya Ahí es cuando Los personajes Empiezan a decir Tal vez si haces algo O así Pero aquí Sí fue muy inmediato ¿Quién sabe por qué? En el juego anterior No recuerdo Que pasara Es hora de Asplastar De verdad No sé por qué Lo habrán cambiado Y lo que les digo Lo mismo de ayer Tampoco es como que Los acertijos Estén Súper difíciles ¿Saben? Lo cual solamente Hace más raro La decisión De que te lo resuelvan En corto No sé No sé No sé Lo habrán No sé son muy intuitivos pero creo que a ver, no estoy seguro pero mira, al menos está la opción de bajar los diálogos al menos si lo vas a jugar en nueva partida plus o algo por el estilo puedes desactivar los diálogos para que no te estén fastidiando supongo aunque eso siento que le quita mucho la experiencia no hay una opción de asistencia o algo así, mira, accesibilidad a lo mejor aquí punto constante asistente de venegación tiempo de los rompecabezas predeterminado te da más tiempo para completar los rompecabezas en el entorno esto puede incluir ralentizar los objetos de los rompecabezas o extender el tiempo permitido para resolver los rompecabezas ah, no, 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 esto no, entonces extendido, extendido plus no, 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 esto es para hacerlos más fácil no, eso no ayudar al apuntar en rompecabezas mueve la retícula de la mira a un objetivo cercano del rompecabezas al apuntar no, que bueno colección automática menú de mantener no, creo que no creo que no hay nada que ayude en eso hay para hacerlos todavía más fácil si eso quieren por la dificultad no creo que sea por la dificultad estrella lo dudo lo dudo bastante enemigo, detrás de ti si un saqueador de hell se balanza contra ti e intenta interrumpir su lluvia de ataques con un bloqueo bien sincronizado el Mimir anda bien simpático, ¿no? de la Zingrur 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 no, ella mira, aquí hay un acertijo vamos a ver si nos dice luego luego cuenten el tiempo ok está atorada esa porquería hay que bajarla bueno, aquí no nos dijo nada ok ay no, ¿qué estoy haciendo? déjalo, es lo único que le queda ya ni se puede echar una pestañita eso es bien feo eso pensé que si podría dormir quizás esos runes pueden darnos un poco de historia sobre este lugar a ver oh, ¿qué pasó? la muerte de Helgi ceniza a las cenizas huesos a los huesos donde el amor no puede vivir en su lugar llega la muerte aquí las palabras del príncipe Dargr mi lanza gotea justa y roja con la sangre de ese canalla el rey Helgi mi padre en su sabiduría le negó la mano de mi hermana la princesa Zikrun conociendo su verdadera y oscura naturaleza encolerizado por este desprecio el rey Helgi reunió sus fuerzas e invadió nuestra tierra determinado a reclamar a su prometida sus homicidas soldados clavaron sus espadas en los corazones de todos aquellos que se opusieron a su impura unión madre, padre todos mis hermanos casados y masacrados todo porque se le negó la mano de mi hermana como el único hombre de mi linaje aún de pie empaleé al villano de Helgi con mi lanza cumplí mi deber y vengué a mi familia oh se volvió loco el hermano de de Zikrun me acaban de meter a un grupo que se llama chisme de Takubaya espero que haya un buen chisme ataque rúnico fuerte Junke de Ivaldi oh, ese estaba bueno ¿no? y ese me gustaba un buen pero el dialiento de Tamur también está muy rifado aunque este está más equilibrado tiene daño escarcha y aturdir y este solo tiene ah no espérate tiene 3 de escarcha en el máximo nivel pues los dos están buenos por ahora me quedaré con este y aquí está la otra llave como que se volvió loco si dice que vengó a su familia porque el otro vato la quería fuerzas por eso ese vato el que la quería fuerzas ok ataque de Tamur a ver perros oh, es cierto estos son de hielo jajaja right side, incoming right side, splata mataron a criatura algunos ataques explosivos de relámpago pueden ser interrumpidos otros pueden ser bloqueados mantente alerta y pon atención a la diferencia de relámpago de relámpago Pues está bien, no es como que hubiera sido culpa de Sigrun que el otro imbécil se haya vuelto loco y haya matado a toda su familia. No es como que ella haya incitado al otro rey loco a matar a todos. ¿Saben qué pienso cuando veo de dónde sale el rayo y pues el rayo ahí abajo congelado? Pienso en NOPE la película. Tómele captura y hagan un meme NOPE 2022 a color o algo así. Yo pienso en Shingeki. Ah también podría ser, de hecho. No se ve diferente de estas tierras. Fue... caliente. Oh! Mira, hay un poco de grado ahí. Creo que es de la estatua de Tyra. Eh, los guanteletes. Ok, así solos los guanteletes no se ven tan chidos pero ya combinados con la... con el resto de la armadura se ven bastante bien. Oye, qué guapo te ves hoy. Gracias, Venom. Es que no sé cuál es la que dices tú, Pride. ¿Será una referencia al resplandor ya que se volvió loco y los mató con un hacha? Mmm... no creo. ¿La historia de Sigrun? Oye... Dovendos la paz. Brasal derecho, no, izquierdo Defiende la paz, grabado en uno de los brazales De la estatua de Tyr ¿Cómo logró esto Tyr? ¿Acaso no tomó las armas para poder hacerlo? Oh Aumenta altamente la resistencia al daño Aumenta mucho la quemadura por habilidad Aumenta altamente la resistencia al daño Um Sigamos Oh, Jormungandr está dormidito Otro cofre Um, sí, pero Ok, es de fuego Supongo que el otro será mejor desde arriba Ok ¿Qué pasa, Venom? Nos falta una antorcha Ahí está más arriba Ah, ¿ya no puedo subir? Eh, ¿de qué es esta ventanita del diablo que dice Gaming Profile? Ah, esa la activé el otro día Es la extensión que les decía que ahora les va a mostrar Eh, ahí pueden ver cuáles son los juegos que ya he jugado Pasen los juegos que tengo por jugar Ah, mira, aquí está No lo había visto Y todo eso Nada más que no lo he actualizado Solamente puse dos juegos y así Pero ahí lo pueden revisar La extensión solamente aparece en el reproductor No lo he puesto En las secciones de abajo Ven que abajo hay unas imágenes que dice Este, ¿cómo se llama? Acerca de, ¿no? Youtube, reglas Juegos terminados y todo eso Bueno, lo quiero poner ahí Pero ya no hay espacio Solo puedo tener Eh, tres extensiones De Ahí en esa sección Y ya tengo abajo Tengo, eh Tengo el blurbs Tengo lo de las voces Y tengo las estadísticas de stream elements Están esos tres paneles abajo Tendría que quitar uno de esos Para que se vea el game profile En grande Y no en chiquito Como lo dijo Venom úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Dangirlos! ¿Qué ya los fue eso? No sé lo que los Norns hicieron para trucar a todos estos raiders en guardarlos. No es que tengan una idea de lo que están haciendo. El de los blurbs también aparece en la pantalla. ¿No? Debería. Debería aparecerles también en la pantalla. Sí, sí les aparece. Sí, porque el del Game Profile está muy chiquito para que lo vean ahí bien. Y abajo se ve más chido. Ah, ¿y pa' cuándo las ovas de SNK andaba de lurf porque me disocié y ahora no sé qué está pasando? ¿Estás bien Grimm? ¿Sí sale? Ok, gracias. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Los KFs son extremadamente fuertes y continuarán avanzando incluso bajo presión. Una estrategia para aturdirlos podría darte una oportunidad para hacer algo de daño. Si no, lo vamos a ver porque prefiero ver el padrino. ¡No! Más de 12 años aquí, apenas voy por los 7000 de mensajes, me pondré las pilas. Bah. Sí, pero me siento sin contexto. Ah, pues no hemos avanzado nada en la historia principal. Ah, caray. Ah, caray. Yo necesito esas ovas. Yo no canje esa recompensa. Me disocié viendo mi foto porque soy exceso de bonita y ahora estoy así. Me parece bien. Oh, no. Nos encontramos Ah, ¿no es siempre el tercer lugar en que miras? Uh, nos vamos a encontrar con las urnas Nornas, perdón Las Nornas Me dejé yo solo la bonita que soy Que bueno, que bonito Gracias ¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal Juanito? Eh, no mucho Ya inició el buen film, por cierto Ok Que jueguen con nuestra mente Ok Oh Ok, nos tienen bien investigados Que buena ejecución para los viajeros No nos habíamos encontrado uno en este juego Eh, ya se va a acabar Hoy me encontré unos superprecios en libros de pasta dura que quiero Ojalá me los pueda comprar Un poquito más y Y te dice tu código de desarrollo Viajero Los viajeros son fervientes devotos que siguen el camino Un misterioso código guerrero que promete que una gloriosa fortuna y la iluminación los espera en Jotunheim Lo que menos imaginan Lo que menos imaginan es que el camino es solo un invento de Odín para engañar a un gran número de guerreros para que encuentren una forma de entrar al hogar de los gigantes Son tan fuertes como devotos y no se deben tomar a la ligera Aunque la armadura que nuestros amigos enanos fabrican con tanta maestría tiene cierta fineza La armadura de los viajeros es grande y reforzada Atravesarla es generalmente el mayor reto al enfrentarte contra estos bastardos fanáticos Ok, ahora sabemos cuál es la recompensa Ellos creen que van a poder ir a Jotunheim Y Odín los utilizó para ver si alguno de ellos descubría la forma de ir a ese reino Muy inteligente el maldito Ejecución de las GOT Sí, sí, sí ¿Estamos en nuestras propias mentes? Él parece que parece real Me odio decirte, las partes en tu mente también serán reales Ah, chido esa bata Parece que estaba guardando esa parte fuera Ok 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 Este lugar casi parece familiar Pero diferente Como una memoria confundida Aquí fue donde pasó a Atraves Cuando antes de irse a Odín O sea que vamos en camino a la casa de Freyja Por eso se le hará conocido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? para protegerla. Siempre encuentra a alguien a culpar. Ella no puede cambiar. ¡Ah, maldito! Una congelada. ¡Ah. Vale. Mmmmm. ah uf la voz me recuerda a Tena ah hasta Mimir le va a tocar aparición de Hel una varietal escalofriante de apariciones lo más curioso sobre ellas es el hecho de que llegaron a Hel sin un alma intacta creía que se necesitaba una para poder entrar a Helheim como uno de los muertos quizás la magia Sader les permite evitar lo que sea que los hubiera mantenido fuera del reino en primer lugar o lograron eludir el proceso de muerte completamente y en su lugar optaron por servir directamente al reino sus ataques de fisura no solo causan daño sino que además te ralentizan con efectos congelantes tu prioridad es evitarlas ten cuidado con su ataque de aliento helado te puede dejar lento y vulnerable interrúmpelo, esquívalo o escapa pesadilla de hielo no es muy diferente a la pesadilla común y corriente a excepción del hielo que puede lanzarte a cualquier momento es mejor no darles la oportunidad en primer lugar ataca primero y no tendrás nada de qué preocuparte después las pesadillas heladas mirarán directo hacia arriba antes de lanzar su proyectil de hielo será mejor que te quites de su camino o las golpees con algo a distancia usa las armas a distancia para derribar a las pesadillas cerca del suelo donde las podrás acabar con ataques cuerpo a cuerpo el Mimir se les adelantó a las fates oh no, oh shit, otra vez no, oh shit, otra vez no, oh shit, otra vez supón a lasas por qué no, oh shit sí voy voy yo pro por tá ad por qué Diablos, mal atine Ahí estás, perro Oh, mal atinco Oh, ven aquí Ahí está Pedro Ahí está Ahí estás perro, ¡muere! Entonces, vamos a aplastar una de esas cosas Fantasma de escarcha Si puedes golpear el centro rúnico mientras brilla Quizás puedes hacer que la criatura tambalee Y conseguir una oportunidad de acercarte corriendo Para infligir daño cuerpo a cuerpo sin oposición Squishy Oye, Dick Drassil, muy bien Ah, oh, llama del caos Bien, vamos a poder mejorar las espadas No hemos olvidado nada Me parece que no Squishy Siento que es como si intentaras aplastar una pelota De repente nomás te explota ¿Ustedes qué creen? ¿Que Kratos se le va a salir la situación de las manos Y vamos a tener que matar a las Nornas? Que habrá diplomacia Oye, que no nos dejen opción ¿Cuál es el sonido de las Nornas? ¿Cuál es el sonido de las Nornas? Normalmente no me preocupo a las Nornas Que hablan en mi ojo Pero esto es positivo ¿Alguien te dice que te bablas cuando estás asustado? ¿Asustado? Tengo que saber que estoy muy profundo Y romper la tensión con el humor Es el truco de un compañero viajante ¿Qué te lo harás? ¡Bablan! Las mata Vamos Kratos Todo con calmita ¿Quién sabe que vaya a pasar? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Oh, eso parece oficial Ok Oh oh Ya van a empezar a jugar con nuestra mente Oh Faló It's 比較 Oh I I ¿Qué es lo que estás haciendo, madre? Estoy tan cansado de tu constante metas. Lo que ha hecho para mí. Lo que ha hecho para mí. Sufist, witch. Adiós a todos ¡Nunca a mi hijo! ¡Nunca a mi hijo! ¡Nunca a mí! ¡Nunca a mí! ¡Nunca a mí! ¡Brother! ¡Vamos a encontrarme! ¡No quiero nada de esto! ¡Oh no! ¡Otra vez! Vamos a volver a... Vamos a volver a cortarle la cabeza a Mimir... ¿Mimir? ¡Sikeren! ¡Brother! ¡Mirad! ¿Por qué nunca se convirtió a Odin? ¡Otra vez! ¡Tengo que romperlo de cualquier manera que me pudiera! ¡No te llamas! ¡No te llamas! ¡Nunca a mi hijo! 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 ¡Gracias! ¡Otra vez! Hay un buen de pesadillas... no sé si debería arrancarte la cabeza así... ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¡F**k! ¡Uy, me hizo un buen suplex! ¿Por qué no viste a verlo como se quiere verlo? ¡No quiero verlo! ¡He's a liar! ¡He's a liar! ¡That's all I had to do! ¡And now he's mine! ¡Oh, perro! Los brutos pueden arrajar un golpazo agresivo, pero si los interrumpes tendrías una buena oportunidad de contraatacar. Póngase de Twitch, quiero estar sola. ¡Nos están atormentando bastante! Creo que es terminado. ¿Habíamos pasado el test? No me sentía mucho como suceder. Veo que la puerta ha desaparecido. O sea que no estaba ahí. Están atormentando con nosotros todavía. ¿Y mi hacha? ¿Mi hacha se quedó en Asgard? ¿Qué es eso? ¡Una kelpie! ¡No veo muchos de esos en estos partes! ¡Pero debe ser de ellos! ¿Por qué nos trae a ellos? ¡Lo lo voy a preguntar! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito caballo tan locuaz! Caballo del inframundo. Espérate, ¿mi hacha no regresa a mí? Ok. ¡Eso es una buena taza! ¡Los verdes criaturas! ¡Los verdes! ¡Muy bien, con su reputación! En mi tierra, ellos guardaban a los niños de la perdida por decirles que un kelpie les haría deten. ¡Tienes que un kelpie me sabe que sería así! ¡Nosamente se hacía desrespecado! ¡Que se camina en la agua! ¡Aye! No hay misiones de agua que se llamara en Grecia, hermano! ¡Ey estaban los hippocampos! Ellos servieron el diálogo. que está pasando caballo sireno caballo tritón caballo de mar que lugar es este leí sobre ellos cuando era niña y me dio pesadillas Kelpie nuestra búsqueda de las Nornas nos guió hasta un místico caballo Mimir lo llamó Kelpie, caminó sobre el agua se transformó y luego se sumergió llevándonos al santuario interno de las Nornas espero que nuestra partida no sea menos desagradable que las Nornas le den sentido a este viaje hola ¿ya puedo llamar a mi hacha? no no puedo sacar mis armas mi hacha se quedó en la visión de Asgard estos parecen cabellos de oro por fin estamos aquí gente ellos han finalmente llegado a su destino Kratos habla primero ¡seguro a mi hijo! ¿sabes que el niño es un Asgard? no ¿sabes? ¿qué todos los que buscan por nosotros buscan? ¿sabes el final de tu historia? bueno 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 GPI una de las Nornas el ghost de Sparta furrowa su brow menacingly él resiste la obligación de grunt ¡ah! él falla jajaja vos venís a nosotros los arquetipos buscando libertad de tus escritas como si sabiendo que tus líneas te daría el poder de reescribirlas ¡sabes! oh shit ¡spoilers! chichero me venían a eso señor pero tú llamabas a él el destruyente de la muerte ¡sabes que hay un camino a su destino! no hay destino no hay destino el protagonista no es sin no se entienden no hay gran design no script solo las elecciones que haces que tus elecciones son tan pregable solo hacen que nos parezca cuando mi hijo ¡sabes! ¡sabes! tu propicia dijo que moriría una muerte sin necesidad y lo hizo porque tú no podías dejarlo porque él se apagó por la salvación y porque tú mataste a dios es mi trabajo es mi trabajo es mi trabajo no fuera de la hate no ¿debería que le traiga un reino entonces? él aún mató a dios pero ahora está triste sobre ello tú eres la suma de tus choices nada más y porque tus choices nunca cambian vas a aprender que Heimdall intenta matar a tu hijo en Asgard y tú harás lo que harás lo mejor y luego Ragnarok los cielos llaman las luces llaman las luces llaman los huevos se llaman los huevos se llaman Heimdall de nuevo se pierde el punto enfocando en el segundo acto a la exclusión de la final un error común en la historia ¿está bien? ¿está bien? se pierde el camino seguido cerca de Freya me disfruté tu historia Kratos la tristeza que tiene que terminar tan pronto no te vayas ok wow eso fue educacional lenguaje de gruñidos ahorita vengo chicos I'm sorry bueno pues vamos a continuar entonces con el God of War un poquito después de ver a las Nornas ¿qué diablos qué diablos hacemos ahora? según lo que dijeron las Nornas no es que el destino esté escrito sino que nuestras decisiones son tan predecibles que las hacemos parecer como videntes pero estoy casi seguro que hay un truco ahí pero el destino puede cambiarse a la fregada ya lo hemos hecho antes lo podemos volver a hacer fuck it quitamos toda la casa se antojó una torta de esas bien atascadas pues vas pídete unas gracias Uriel gracias apenas le voy a cambiar ok las Nornas el destino de estos reinos sus nombres son Urd Verdandi y Skult no sé cómo lo sé su intromisión en mi mente ya es bastante difícil de recordar aunque aún hay una sensación extraña no importa recuerdo descubrir que Heimdall es una amenaza para mi hijo fue suficiente oh es cierto y descubrimos eso así que supongo que ahora iremos por Heimdall pero no le ibas a preguntar cómo llegar a Asgard supongo que no o se te olvidó dale tanta travesía nomás para eso por cierto mi hacha sigue en el inframundo nuestra hacha se quedó en el limbo eso es mejor puedo sentir las cosas se quedan más normales espera ese árbol bueno no es eso interesante ¿qué es esto? eso es el noce hermano el que Odin se guardó como parte de su sincronización para los secretos de la vida y la muerte y lo demás la zona con la que Odin se ahorcó el poder de la premonición no deberíamos hesitar considerando sus poderes de foresight eso es un F de tamaño montaña es raro ¿no? la primera vez que intentamos hacer eso no jalaba pero ahora ya funciona muy bien pues parece que si Heimdall nos obliga tendremos que matarlo eso cambiaría la historia otra vez ¿cuál es tu punto entonces? ¿que puedes saber lo que haremos antes de que lo hagamos? me imagino Kratos así a ver si me va rápido a mis puños Kratos Kratos, veo algo lo que es oh oh no no pero la muerte de Balder tenía muchas causas la profecía entre ellos ¿como lo dices, hermano? hay muchas historias en mi casa de los que cumplieron la profecía por intentando evitarlo así fue cuando Freya intentó proteger Balder y así fue cuando acusé a mi hijo de ir a Asgard si, 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 si si, si, si si, si, si si no si Heimdall Se ha demostrado que no es que sea su naturaleza Es su deber como padre Más que su deber es lo que Él quiere, proteger a su hijo Uff, 12.500 Había algo que quería mejorar Con mi Experiencia, ¿qué era? ¿Qué era esto? Y... Freya también tiene mucha experiencia Ahora Todo bien en el stream No se nos ha caído otra vez, chicos Ok, perfecto Ok, queremos abrir las puertas De esta cosa Y regresaremos ¿Qué tal, Rina? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Era aquí? No, no era aquí Era... Aquí Estoy cansada por ir a la escuela Pero bien Un amigo me regaló Tres latas de arizana de mango ¡Oh! ¿Qué pi? Pero en sí fuimos aquí abajo, ¿verdad? Ah, sí No podemos hacer nada ¿Qué piensas? Oh Todo está bien Todo está bien No me haces Ah ¡Ah! ¡Cállate, perro! ¡Cállate! ¡Cállate! Viajero campeón Estos viajeros priorizan el uso de escudos a la hora de elegir un estilo de combate Hace que golpearlos sea bastante más complicado de lo que uno pensaría por la superficie que cubre ¿Qué se necesita para convertirse en un campeón a los ojos de los viajeros? Dudo que solo se necesite aptitud con el escudo Llevar a cuestas un escudo de ese tamaño es definitivamente una elección Tal vez puedas derrotar a un viajero, pero puedo decir que jamás podrás apuñalar a uno por la espalda Aquí está el Príncipe Duggar No puedo creer que todavía está aquí El hermano de Sigrun Pero ella sabe lo que le pasó al hermano de Sigrun El final del amor Sigrun put a curse on her brother for killing the Mad King No, truly? She did not know the Mad King had murdered her family What she did was too late She had cursed her brother That is why she joined the Valkyries To atone You knew all about Sigrun's family, didn't you, Freya? It was not my story to tell Funny Learning all this only makes me love her more She chose me despite my flaws, regrets And when she has some of her own makes me feel closer to her I am glad to hear it Hmm Que bonito El final del amor Nunca ha habido un amor tan apasionado y sórdido Que el que se arraigó en los corazones de la princesa Sigrun y el rey Helgi Helgi rogó por su mano Pero el padre de Sigrun, el rey Hogni, se la negó Así que Helgi, junto a un temible ejército Descendió sobre sus tierras Eh... Juntó a un terrible ejército y descendió sobre sus tierras Asesinando a todo aquel que se opusiera a su unión Rey, reina, príncipes, todos muertos Todos, excepto el valiente hermano de Sigrun, el príncipe Dagr El oseo Dagr tomó su lanza Y con ella atrapezó al enloquecido rey Helgi Cuando la princesa descubrió que su amado había muerto a manos de su hermano La ira la cegó y le lanzó una maldición de lo más infame Pero conforme su locura se aplacó y vio a toda su familia muerta Comprendió su error, era demasiado tarde La maldición que lanzó a su hermano ya había surtido efecto De las profundidades de su pena surgió un inmenso arrepentimiento que la consumió En penitencia por sus pecados se alejó de sus riquezas, título y trono Para dedicar su cuerpo a mente y alma a las poderosas valquirias Un juramento hizo en el que cerraría su corazón Pues su amor era demasiado peligroso Sigrun, la reina valquiria Fue el oponente más letal que enfrentamos a Treus y yo en nuestras aventuras previas Hace mucho tiempo Mimir la amaba Y claramente él la recuerda con cariño Pero su máxima lealtad es hacia Freya Ya que ella le ayudó a recuperar su espíritu guerrero y sus alas de valquiria Ok Ok ¿Qué es? sus armas poderosas para cortar a sus compañeros de Dwarves. Así que se rompió sus páginas de diseño y los escató. ¿Y qué de él? Bueno, el viejo padre lo encontró. Él no fue muy feliz. No, 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 no. No, 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 no. Él habrá visto que viene. Si debes enfrentarlo, necesitamos algo más. Un edad. Humorarme. Muy bien. Vamos a preguntar a los Dwarves. Ah, la pregunta inevitable de los Dwarves. Ok, entonces no ve el futuro. Si era lo de leer mentes. Pero es tan acertado, supongo que parece que lee el futuro. ¡Hey, miren! ¿Puedo tener un momento de tu tiempo? Otra de las... Una nueva ardilla. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué? 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 Ok. Ok. Entonces, como matamos a la mamá de estas criaturas Ya se dio cuenta Sus crías se esparcieron por los nueve reinos Habrá que buscarlos y traérselos a Ratators Para que los críe Esa es la que ases Ops Neithog Neithog Ok Pues no sé tú, tú dime ¿Por qué ahora hay dos manifestaciones de tus personalidades? Aún no sabemos muy bien qué onda con eso ¿Ya andas descreciendo el mundo? No puede ser Desde el juego pasado, sí No se ven, chavos Esto será de uso Tengo noticias ¿Quién? ¿Has hablado de los Norns? ¿Has hablado de Atreus? ¿Has un plan? Los Norns dicen que Atreus será matado por Heimdall El plan es matar Heimdall Oh, wow Ok, Heimdall Vamos ver, nunca pierde Se ve todo que viene, unpopular a partidas Esto no será fácil Whatever sus advantages I will overwhelm him with my own That's the idea You got to overpopulate his senses, see And I got just the thing in mind to help you do it Sindri, go get Dropnir Dropnir? But we need it, our supplies Oh, we got plenty And a spare Even if we did, Dropnir's no weapon Why would a... Oh, you mean we combine it with... That's right And then when he... It'll go... Damn you, that's brilliant Very well I suppose there's nothing to do, but Go fetch Dropnir Okay You don't start a Dropnir, okay Dropnir I bloody knew these two had nicked it And Odin blamed me for it disappearing They stole Dropnir We didn't steal nothing We just ungifted what never should have been gifted in the first place How will it help me kill Handal? Never you mind all that It's a fucking surprise We're our teeths But to even store Dropnir, you need... You were saying You were saying So now you intend to kill Handal? Okay Violence cannot prevent violence, Kratos I truly thought you understood You were saying My son is in danger I will not allow Hark to come to him He didn't mean to him He didn't mean to him But you think I think... Se la encontrar con Atreus aquí What? Que son esos miles de anillos? Que onda Grim, como estas? Que onda Grim, como estas? Oh, I'm gonna miss you little one Oh, ya se que es Creo que ya se que es Mitisioso Creo Bueno, habíamos visto que pueden poner almas de cosas en objetos Parece que hay un alma en este anillo, no lo se Pero si mal no recuerdo Creo que Odín Tenía un artefacto que le permitía multiplicarse O algo por el estilo Entonces eso es lo que va a utilizar Kratos Se va a multiplicar para abrumar los sentidos de... De Heimdall Podrá leer los movimientos de todos Pero quién sabe Si tenga la capacidad de reaccionar a todos ¿Saben? Creo que Odín tenía ese anillo Creo que era de él Lo habrán cambiado No Gracias, gracias Por eso se multiplica el anillo Por eso se multiplica el anillo Creo que es eso Cuando estés listo Cuando estés listo Hey, Sindri nos va a acompañar en la aventura Yay Creo, eso espero ¿No soy la señora? No tengo idea de qué está hablando, hermano Quiero que hubieras con nosotros Sé que lo entendas bien con eso Pero, para ser honesto No me gusta quién me fui en nuestra última aventura No puedo estar alrededor de la violencia que sigue a él Que sigue a vosotros Me siento desesperado ahora soy un guerrero de la cocina yo asesino los malos sabores mi deber es conquistarlos a todos con mi sazón creo que puedo cerrar esas cadenas de tu por eso tenían un montón de anillos allá abajo porque el anillo los multiplicaba y así podían tener abastecimiento infinito de oro o algo por el estilo ok interesante muy interesante pronto evasión aumenta el tiempo disponible para rechazar un ataque ¿cuál es el que tengo? a tu probabilidad de suerte de recibir un arrebato de ira al bloquear no lo sé el que tengo ya me da muchas ventajas aleación brillante 130 de defensa es un buen no pues si está mejor este oh sus muertes serán dolorosas entonces Kratos aprenderá el multiclones de sombra puede que para una pelea nada más pero con eso sería suficiente en este esto de Kratos Kratos hombreas de sabiduría de maní o de maní maní perdón lo malo de la armadura de tir es que no cambia de color vean el nivel máximo se queda igual pero la de los cuervos la que tenemos ahorita ya no más que hermoso color adquiere están perranas también esta media está chido este no ha cambiado de color el peto original cambia muy chido de color ok no podemos ver este ni este el amuleto sí empuñadura de riddil desata una onda de choque para electrocutar a los enemigos ah eso me gusta empuñadura de angrav angbradal lanza tres olas de luz que causan gran daño contra los enemigos afligidos por sónico empuñadura de dynesleif golpea el suelo para crear una explosión de veneno seir dejando atrás un obstáculo creo que me gusta este rugido de Bill Skirnir una onda de choque para electrocutar a los enemigos empuñadura de riddil lo voy a probar y ¿Qué pasa? La unificación de conjunto aumenta el daño de aturdimiento que se inflige según la defensa de Kratos. Muy bien, ya tenemos dos conjuntos de amuletos, de encantamientos, perdón. Y la reliquia era la de Riddle. Ok. Oh, ese es bueno. Ok, parece que estamos listos para ir a... Ni va a delir. Bueno, el de los enanos. Ah, ok. Brock es nuestro enano designado. ¿Eh? ¿No? ¿Nos están bloqueando el viaje entre reinos? ¿Qué? 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 ¿Cómo se lo han hecho? No. ¿No? ¿No? a la campanita de Forja. Te encuentro ahí. ¡Brock! ¿Estás seguro de que fue el derecho para este hermano? Me confío en él. Él habla pleno. Y todavía tan poderoso. ¿Esto no es de Sonic o sí? Ah, sí. Sí, sí es. Ahí. Continuamos cooperando. Quizás algún día será Asgard en flames. Eso no es mi objetivo. No significa que no es tu destino. ¿Qué estás insinuando, Highness? No una cosa. ¿Por qué se escondía aquí? Él ha miedo de algo en estos túneles más que ha miedo de morir. No parece racional. El miedo no es. Ok, no es por ahí. Tiene que ser por ahí. No hay otra cosa. A lo mejor Frey insinúa que por culpa de Kratos. Si Kratos sigue así, el Ragnarok va a pasar sí o sí. ¿Pero aquí a dónde vamos o qué? ¿Pero aquí a dónde vamos o qué? No sé qué está pasando Frey insinuando. Tengo que ver el que he buscado ¡Me quemo! ¿Qué onda con la Freya? ¿Qué onda con su cabello? Killer Bea, ¿qué tal? Saludos Gracias por el follow, welcome No olvides seguir las reglas del chat ¿Qué le pasa a Freya? No solamente en su cabello, sino... Este... En su actitud Ando un poco... Cacuzona, se pintó el cabello, se hizo chava ¿Y eso qué es? ¿Esto es nuevo? ¿Es una sombra? Se ve raro ¡Solab, mira! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡No! ¡Tiene yo! ¡Si esta, mira! ¡Fuxtrt! Eso debe de ser sopa de macaco Cuidado, hermano. Eso parece flamable Ok X somos chavos. Así es ¡Ah! A fortuitous oil spill ¡Rim, head in your way, fast! Adiós ¿Quién más? ¡Aaah! ¡Nice! ¡Eh! ¡Sindri! ¿Pero, listen, you have to let me take Ron's place He can't talk to the lady. He mustn't No, no le pones de nuevo. Pero... oh, cariño. No, no sabemos por qué murió Brock, ¿sí? No me acuerdo que nos hayan dicho. A lo mejor es la persona que lo mató. O si nos habían contado cómo murió, no me acuerdo. Tengo una idea de por qué podría ser, a ver si le atino. Ya veremos. Esa es su culpa, Atreus ran off, ¿no? ¿O eres solo el campeón de Brock? ¡Vara es otra vez! Tú estás insinuando y lo sabes. ¿Puedes no el más inteligente de la vida ponerlo juntos? Los gigantes concedan a misteriosa figura que cambia la fate de Ragnarok. Y tú eres obviven a la única candidata de Ragnarok. La persona que peleó la guerra contra los dios y ganó. No soy su campeón. Bueno, todos nos entienden a nuestra opinión. Esta Freya anda tirando muchas indirectas, ¿eh? Me agrada eso. Se me calma. ¿Qué tal, Mango? Saludos. Kratos, veo algo. Ataque rúnico fuerte. Neblina de Fimble Winter. Oh, está chida. Los ataques rúnicos del hacha están muy... Es difícil escoger uno. Es difícil escoger uno. Es difícil escoger uno. ¿Dónde está mi hacha? Ya ven. No tenía... No tenía ni un minuto moviéndole aquí. Ya me dio la solución. Ah... Tempo. Ahm... ¡Suelta! ¡Suelta la cadena! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ay, Dios! Estoy infeliz Qué chorizos ¿Tú no pediste, perro? La explosión de una nube de humo puede desencadenar otra, así que asegúrate de estar en un lugar seguro antes de hacerlas estallar ¿Qué? no se escuche Ah, hay que traer el agua ahí ¿Debiremos ir por ahí? Supongo que sí ¿Qué opinión de tu opinión? ¿Era es la razón por la que te propone esta alianza? ¿Tú esperabas que yo dirigir tus ejes en Ragnarok? ¿Era es el trabajo de Tyer, no mi? ¿Es raro ver que Tyer no es el Dios de la guerra? ¿No soy yo? He dejado esa vida detrás ¿No matando a Dioses? ¿O no? ¿Qué estamos haciendo en este reloj? ¿Forgir esta arma? ¿Tu decisión? ¿Tú sabes dónde podría ir? Yo solo protegeré a mi hijo ¡Sélolo! 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 Y ambos sabemos los lugares que proteger tu hijo pueden tomar El Kratos no se da cuenta de lo que está haciendo O decide no darse cuenta No llego Creo que dos no Aquí está Ahora, ¿dónde han tenido a alguien saliendo? Ok. La número 3 dónde estará. Cuidado, esos Grimm están posesados por sueños. Serán aún más peligrosos hasta que los destruyan. Pesadilla parasitaria. No es la variedad de pesadilla más mortal, pero pensándolo bien, es ciertamente la más aterradora. Cualquier criatura que crea conveniente controlar la mente de otra merece un castigo inmediato. Estas pesadillas tienen el poder de poseer a otros enemigos, lo que vuelve más fuertes a esos enemigos. Si aturdes o matas a un enemigo poseído, la pesadilla parasitaria se verá obligada a abandonar el cuerpo. El bracero número 3 estará por acá. No. 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 Si. Necesitamos que el agua caiga para allá. Hay que hacer que esta cosa gire hacia este lado. ¿Cómo se hace girar esto? por ahora vamos a regresar a buscar el bracero que nos falta ¿dónde estará? ¿será posible que esté en una zona completamente diferente? supongo que es una posibilidad se me durmió una pierna ayuda ¿sabes? ¿sabes? No puedo, estoy muy lejos. Muy bien. Bien, hay una cadena ahí, pero que hay acá arriba, un cofre. Vale, ha sido un brillante. Ah, ok. Ok, aquí se cambia. Oof. No, no. No, no. No, no. Ok. Aquí no está el tercer bracero verde. Parece que no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Ah, perro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mobre este perro ya! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ja ja! Todavía disparo una flecha ¡Bueno! ¡Está listo para el aire fresco después de eso! ¡Todos! ¡Suscríbete! ¡Están tan cerca! ¡Puedo sentirlo! ¡Ah mira! Aquí había un charco de fuego No lo había visto Digo de... Combustible Ya me está quedando dormida Ya casi nos vamos chicos Si quieren lo podemos dejar aquí Para que pues ya No se pierdan más De la... De la historia Aquellos que no están viendo el stream ¿Una grieta de los reinos? ¿Será uno de los hijos del... Especie de dragón? No No Ok Era una grieta normal Ya vamos a salir de aquí Pero no sé dónde está el otro... Brasero Lo pasé por alto A Mimir con Mimir Si Si Oh! Espera ahí No, no estoy Ahí A ver, Freya dijo que veía algo Pero que es... ¿Qué ves? Algo aquí adentro? No está Esto si está raro No veo... ¿Dónde podría estar? El que falta. Ok, este sí está... Muy elusivo, eh. Ah, ya lo vi. Muy bien. 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 Si fuera de aquí, te daré espacio. Déjame pensar cuidadosamente sobre si estás listo por lo que significa hacer esta arma. Y usarla. ¿Y qué hubiera pasado si tu hacha se quedaba en el limbo? No, pues nada. Hubiera sido un error del juego. Bueno, veré lo que más puedo aprender mientras estamos aquí. Quizás enviaré un poco de Aynharyar a Valhalla por buena medida. Bueno, tenés divertido ahora. ¡Hey! ¡Lo hiciste! Aún tiempo. Tengo todo listo aquí. Ahora solo tenemos que empujarnos hacia la forza. ¡Folky! Y nos deja Freya. Y nos deja Freya. Nos dará algo de espacio para pensar las cosas. Mientras tanto, volvemos a la aventura con el buen Brock. ¡Folk! Un dino y trozo! ¡No, tío! ¡No! ¡Of! ¡El loco además! ¡No hay que romperla yo! ¡No! ¡Nos lo hicimos, tío! ¡No! ¡Ah! uh, ha, hoo, ha better take out that nest or it'll be eyeball city out here uh, 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 ha, 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 ha very nice, bro these muds, no wonder they shout ten cuidado con el escudo sónico de los gulones y rompe su guardia tan pronto como pueda los gulones hacen un zig zag antes de llegar a morder, quítate de su camino he hecho que las pesadillas dice estrella eso fue una referencia a resident evil 4 come on in stranger acaso una referencia de residente el alto de su guardaespaldas o algo que pasa aterro a la gru oh claro ok forjando el destino destruye la guarida de pesadillas para liberar el elevador pero hasta aquí le vamos a dejar como ven pues muchas gracias chicos es un poco tarde y ayer ya nos desvelamos bastante así que por ahora le vamos a dejar mañana regresaremos con más God of War video nuevo y pues esperemos que no tengamos los mismos problemas de hoy hoy pues este no fue tanto esta vez no nos incomodo tanto como ayer pero se me hace muy raro que esté ocurriendo es una lástima pero bueno esperemos que podamos disfrutar el juego mañana y el nuevo video y pues bueno descansen muchas gracias a todos los que están aquí buenas nochecitas saludos a estrella que parece que es la única que sobrevivió también estuvo Runa Uriel Mangus Grim este Venom Crylance Moni Killer Bea que es un nuevo follow Cherry Juanito que más estuvo estuvo Uriel ya lo saludé bueno bueno los que estén por ahí gracias Moni ahí está Venom si sobrevivió Cherry si 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 Ty se dio una vuelta este y bueno espero que se olvidó que está el filtro este maldita sea espero que si no habían visto los demás streams pues aprovechen ahorita para ponerse al día en el stream de hoy no avanzamos tanto en la historia fuimos a ver a las Nornas si pero fuera de eso creo que no avanzamos tanto en la historia por si se perdieron algo pues ahora se pueden poner al día eh bueno déjenme ver aquí no puedo dar raid a ver quieren Evil Dead The Game o Dead by Daylight que prefieren Sir Carnero también saluditos gracias por estar aquí a ver DVD o Evil Dead nos mandaría con alguien más que esté jugando Ragnarok pero les digo que corro el riesgo de spoilearme así que mejor no Evil Dead dice estrella ok ¿alguien más? ¿dvd? ¿alguien más? ¿dvd? segundo ok pues vámonos a Evil Dead muchas gracias chicos por haberse quedado hasta el final los que hayan sobrevivido ahí nos estaremos viendo mañanita que descansen muy muy bien y pues gracias cuídense mucho yo aprecio mucho que estén por aquí y ojalá que ustedes también estén disfrutando la historia porque la neta es que está muy chida la neta no sé cuánto falta para el final pero me alegra que no se esté terminando yo honestamente no siento que estemos en la recta final si le hacemos caso a lo que dijeron las Nornas suponiendo que fuera un metacomentario estamos todavía en el segundo acto del juego entonces este pues no le vemos final a esto por mí excelente bueno ahora sí los dejo cuídense chicos y descansen